Hoy 19 de mayo, día de mi santo, día de San Espedito. Esta caminata en forma de agradecimiento se la dedico a él. Siempre comento que me ha devuelto la vida de dos hijos que tengo y siempre le estaré eternamente agradecido. Soy un soldado más de él, siempre que...